El director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgos anunció que trabajan para ponerle fin a la problemática de las familias afectadas del barrio San Francisco. De la mano del gobierno distrital, buscan alternativas de solución de vivienda de 1.250 damnificados que tiene esta zona. El primer semestre de este año, 436 familias del barrio van a recibir vivienda con los proyectos que está adelantando el municipio del distrito de Cartagena con recursos de diferentes programas que se están manejando. O sea que bajaríamos en junio a 834 familias que requerían subsidio de arrendamiento, pero en octubre o septiembre 216 van a recibir vivienda aún, lo que quedaría restando alrededor de 618 familias de las 1.270 para buscarle la solución futura. De igual forma anunció que seguirán pagando los subsidios a los damnificados de San Francisco. Primero que el compromiso que tenemos de los subsidios para estas familias, que son 1.270 familias, lo vamos a seguir manteniendo y se va a cumplir en este periodo del primer trimestre. Por otro lado, tengo un resumen de las posibilidades de entrega de viviendas que se van a hacer en este periodo. El gobierno distrital invierte cerca de 6 mil millones de pesos anuales en subsidios a damnificados.